¿Por qué levantaron? Estudiantes del colegio Mariana Costa que mantenían una toma en reclamo de mejores viandas y obras para el edificio, entre otros temas, levantaron la protesta. La ciudad denunció a sus familias. ¿Por qué levantaron? Estamos levantando porque queremos priorizar justamente las clases. La idea de la toma justamente no es sacar las clases del colegio, sino poder visibilizar y seguir discutiendo cuál es el modelo de educación que queremos para en un futuro poder, que la ministra nos hable del espacio al diálogo, poder conversarlo y cerrar en algo que sea funcional para todos los sectores porque entendemos que no hay futuro de la educación sin la comunidad educativa dentro. No, bueno, en principio, o sea, claramente la sanción a los padres no nos parece. Quienes tomaron la definición de tomar el colegio fue el movimiento estudiantil, fue el centro de estudiantes. Así que entendemos que esta persecución, digo, a nuestros padres y demás es bastante nefasto y es bastante violento también, sobre todo porque son quienes nos están cuidando cada día en la puerta, quienes nos están ayudando en esta situación tan vulnerable después de cortes de luz y demás. Entonces entendemos que es fundamental que esos padres nos estén acompañando, que igualmente lo están haciendo de la puerta de la costa para afuera porque justamente no son parte de la definición de la toma, sino que vienen a bancarnos y a cuidarnos, que es lo que justamente la policía de la ciudad nos está haciendo. Recordemos, hasta el momento continúan los estados deliberativos y de asambleas en las distintas instituciones, decimos que están llevando adelante este reclamo. El reclamo por las viandas, por el alimento y también contra estas prácticas, dicen ellos, no rentadas, de estas salidas no solamente de estudios sino también prelaborales. El Mariano Acosta, esta es la imagen que muestra algunos padres, algunos alumnos en el interior, llevando adelante esta asamblea deliberativa que ha resuelto hasta el momento levantar esta toma. Recordemos que el gobierno de la ciudad también anunció la posibilidad de penalizar, de demandar a los padres de los alumnos menores que estén llevando adelante las tomas de establecimientos públicos aquí en la ciudad de Buenos Aires.